Y una de las cosas que capaz nos hacen emprender y querer crear nuestros propios negocios es aportar ese crecimiento al país, sean nuevas ideas o sean cosas que ya existen. Ese emprendimiento tiene pocas expectativas de hacerse sostenible. No el 100%, pero un buen porcentaje de ese emprendimiento no es sostenible en el tiempo por diversas razones. Algunas de formación, otras de políticas públicas, otras de know-how del network. Gracias. 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 Gracias.